Y no hay que enfocarse todavía. Hola a todos y bienvenidos. Bueno, ya estamos listos para la siguiente fase, que son los lavados. Para esto voy a utilizar óleos, óleos común y corriente, los que se encuentran en las tiendas de arte, y tres colores principales, negro, ocre y siena tostada. Para diluirlos voy a utilizar aguarrás o trementina de bajo olor. Los probé y parece que son exactamente el mismo producto, entonces si no encuentran uno, tal vez se encuentre en el otro. La cantidad de óleos que vamos a necesitar en realidad es mínima. Parece que ya está listo. Antes de aplicarlo, mejor voy a separar las partes, porque el óleo tarda mucho en secar, entonces la manipulación puede dañar el resultado. Listo, de esta forma no tengo que sujetar el modelo con las manos. Ahora, para aumentar el realismo, voy a dañar un poco las calcas, se ven demasiado limpias comparado con la pintura. La idea es cubrir absolutamente todo el modelo, todas las partes, mangueras, uniones, y no hay que enfocarse todavía... ¡Ay! Como decía, no hay que enfocarse todavía en ninguna parte en especial. Eso lo vamos a hacer en la segunda etapa de este lavado. Cualquier parte que dejen sin este lavado inicial, se va a notar mucho al final. Entonces tengan mucho cuidado y también mucha paciencia. Bueno, ya he pasado un par de horas. El lavado ya se secó un poco. Ahora, con un pedazo de papel, voy a retirar el exceso y a borrar las marcas de pincel que quedaron. Ahora vamos a acentuar las partes de óxido. Para esto usamos una mezcla más cargada de siena tostada y más concentrada. Nos vamos a enfocar en las partes donde más se va a acumular el mugre y donde más se va a crear el óxido. Por efectos de lluvia y otras cosas, la suciedad se tiende como a escurrir. Entonces vamos a empezar a hacer en las acumulaciones unas líneas verticales. Normalmente las marcas de soldadura tienden a ensuciarse y a oxidarse bastante. Entonces nos vamos también a enfocar en esas partes. Cuando ya se haya secado un poquito, podemos difuminar un poco el óleo con un copito de algodón y así vamos a crear un gradiente. Muy bien, este es el resultado. Aquí pueden apreciar donde el mugre y el óxido se empieza como a escurrir en algunas partes, como aquí también. Esta me gustó bastante. Está debajo de este tubito. Es una técnica muy fácil de aplicar y como pueden ver el realismo aumenta considerablemente. La primera parte de la parte de la parte de la parte de la parte